Música Quédate conmigo esta noche Te invito una copa Te cantaré canciones Que dicen cosas bellas Música Quédate conmigo esta noche Compartamos juntos Su magia negra y negra Música Quédate conmigo esta noche Y hagamos una fiesta Bajo la luna llena Música Contaremos las estrellas A ver quién cuenta más Música El que gana Donde está pala champaño Se queda hasta mañana Ven que te voy a enseñar Música Que esta noche viniera Si conmigo estuviera Si dijera Sí Música Al vuelo cero Viene el tres deseos Mientras yo te admití Te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Música Que a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Música Y que se oiga bonito Cuarta de tierra caliente Música ¿Qué te va chiquitita? Música 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 Besa que el lucero Que brilla en el cielo Es el que consere Los tres deseos amor Ayer yo le pedí Música Que esta noche viniera Si conmigo estuviera Si dijera Sí Música Al vuelo cero Viene el tres deseos Mientras yo te admití Te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Música Música Que a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Música 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 Música